¿Qué es la lección inaugural del doctorado? Para debatir un tema de la más grande importancia en la historia de esta universidad y es debatir el carácter de formación de profesionales al cual nos vamos a ver abocados en los próximos años y quizás décadas. Contaremos con las disertaciones de los profesores Alberto Martínez Bun, Germán Vargas Guillén, Harold Córdoba, Ancízar Narváez y quien les habla Alexander Ruiz. Tendremos la posibilidad de transmitir vía streaming por el canal de la Universidad Pedagógica Nacional el panel y esperemos que las personas que no puedan asistir el miércoles 15 de febrero a las 4 de la tarde en el auditorio multipropósito puedan acceder a la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!